buenas noches queridos amigos de la red social facebook estamos ahorita atreviéndonos estamos atreviéndonos ahorita mire que esta hipota se le ha metido que quiere manejar un camión lo prendo ya? prendas apapadas este lo prendas? este? si el de inmedio ahí está ahí está nectoral solo enciéndalo como es esto? dele enciéndalo así ya si? dele ya ok ponga el freno, ya está ahora empuje el amarillo, empuje el amarillo ah! duro con la mano así fuerte eso! y ahora? la D? la D pues yo lo estoy dando y no no, entonces que está marcando? ahí está en uno ok entonces ahora acelere despacito y saque el pedal no, esto está duro ah! vámonos vuela el ojo a lo espejo de eso ya? si la gringa camionera No, no viene Le llega, compa, es pesado usted, ¿verdad? Sí, a mí me vale chancleta Aquí hay un túmulo Hay un túmulo, así como en Honduras Ahí está ¿Dé la vuelta? Sí, dé la vuelta ¿Acá? Sí, ahí le va a dar De la vuelta, sí, se va a parquear Aquí le va a poner un... A que retroceda Como se debe, compa ¿Voy allá? Sí, para que se parquee el park de ese Está chigunés Es valiente esta hipotabada Me llega, uy, hay un cable ahí Pare, pare, pare Oh, oh Adiós Wow Hay un cable, ok, vale que me fijé Ahí, ahí, ahí Retroceda Muy lejos atrás Enroille, enroille para la derecha No, para el otro lado, a la derecha Afloje el freno, afloje Afloje el freno Eso Es que están mojados los frenos Dele, ahí va bien Dele más para atrás Dele más para atrás ¿Qué hay ahí? Pare, entonces ahora Dele para allá A la izquierda Ya lo pongo en D o ah? Sí, póngalo en D Enroille Enroille de todo Todo, todo, todo Ah, ya está muy fácil, vean Ey, hombre Ok, entonces aquí yo le voy a decir una cosa Ahora dele para atrás Dele para atrás Dele ¿Vale le vas a los espejos, tita? Sí Yo le voy a decir Dele más Dele más, ahora Trate de enrollarte un poquito a la izquierda Eso Afloje el pedal del freno Eso Dele más Ok Ahí, ahora vayas de aquí recto Para que quede cerca Pegado allá donde está Es nomás va Sí, ahí recto vayas Un poquito más pegadito Para allá donde está mi pato Sí, hágale caso a él Ahí Ahí está bien Sí, ahí está bien Sí, ahí está bien Me llega Ahora pongo lo neutral ¿Vale? Jálale el amarillo, compa Ya Suelta el freno Ok, suelta el freno Métalo amarillo Métalo amarillo Ok, ahora jálalo de un solo Eso Ya A mí me vale chancleta Le vale charra ¿Va? Ja, 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 ja Métalo Chau Héser Se en verse